Y bienvenidos una vez más a Naughty Player, en esta ocasión seguimos con nuestro conteo de los mejores videojuegos del 2016, soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Pokémon GO Mencionar los videojuegos del 2016 y no tomarse un tiempo para hablar de Pokémon GO, sería un grave error. Niantic y Nintendo desarrollaron un producto bastante poderoso este 2016, que si bien no es un buen juego, debido a que es bastante limitante y una adaptación bastante pobre, de un juego ya creado y bien establecido como lo es Ingress, de Niantic, no podemos negar la popularidad que tiene Pokémon GO incluso en estos momentos, si bien ya no tiene el mismo auge que hace unos meses cuando fue su lanzamiento. El hecho de que hayan lanzado nuevos Pokémon y la esperanza de mejores modos de juego y cambios a esta aplicación, hacen de Pokémon GO un producto tan interesante como lo ungevo. Pokémon GO ayudó a recordar la infancia a muchos jugadores, y sin duda alguna su mérito también está en que atrajo a muchos que ni siquiera jugadores eran, o que ni sabían que era un Pokémon. Es esto el fenómeno social que hay que reconocerle a Pokémon GO, el mover a tantos usuarios en una sola semana, e incluso días, donde el internet se rompió, incluso para obtener una copia no aprobada por las tiendas digitales oficiales, es el gran mérito de esta aplicación. Ojalá que Pokémon GO siga creciendo, y podamos tener a nuestros setecientos y tantos monstruos de bolsillo en nuestro celular. Pokémon Sun y Pokémon Moon Sin duda alguna este fue el año de Pokémon, el gran remate fue el lanzamiento de Pokémon Sun y Pokémon Moon, que trajeron varias sorpresas, tanto a nuevos entrenadores como a los de vieja escuela. No solo tiene lo que uno puede esperar de una entrega más de la franquicia, es decir, nuevos monstruos, nuevas locaciones, nuevos movimientos especiales. También en esta ocasión decidieron tomarse ciertas libertades, sobre algunas tradiciones del juego, libertades que han movido el concepto original de gimnasios, de los villanos, y hasta del mismísimo rival. Esto sin duda alguna hace de Money Sun mucho más accesibles que títulos pasados, cosa que no le agradó a varios. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con hacer que las batallas y su estrategia fuera muchísimo más intuitiva, y menos trabajo de memoria y adivinación. Algo que sin duda alguna iba incrementando, conforme se iban aumentando el elenco de Pokémon, sus tipos y movimientos. Esto sin duda alguna le da mucha diversidad al juego, además abre la puerta para que Game Freak pueda desarrollar juegos de Pokémon de aquí a otros 20 años más. Aquellos viejos entrenadores no fueron abandonados del todo, pues el juego guarda muchos guiños para los jugadores no tan jóvenes. El más obvio siendo el cameo de Red y su rival del primer juego. Money Sun son sin duda alguna una bocanada de aire fresco, con esta entrega regresando un poco más a la diversión, y sin duda alguna a la sorpresa a la que nos tenían acostumbrados la serie Pokémon. The Last Guardian Este es uno de los proyectos que tardó mucho tiempo en salir, y que por fin vio la luz en el 2016. The Last Guardian contó con un desarrollo bastante desastroso, incluso rompiendo relaciones con Fumitu Ueda, su director original, para que solamente este quedara trabajando por contrato, y él declarando abiertamente que este sería su último proyecto dentro de Team Icon. Pero pasando a las cosas positivas de The Last Guardian, tenemos una historia entrañable, en esta ocasión representada por solo dos personajes, un niño y su monstruo, Trico. El cual obviamente es el reflejo de la relación entre un niño y su mascota, por lo que si alguna vez has tenido una en tu familia, puede que muchos momentos de la historia, y las dinámicas del juego en sí, te traigan muchos recuerdos. Eso sin contar que los ambientes de The Last Guardian tienen un trabajo de arte excepcional, realmente reflejan el contexto en el que Team Icon y Fumitu Ueda quieren que estés. Además, que el increíble comportamiento, así como animaciones de Trico, ayudan a que la experiencia se vuelva un poco más entrañable. El juego no está libre de defectos, de hecho, hay algunos bugs en su física, específicamente los movimientos del niño, y el comportamiento de la inteligencia artificial, que se supone está justificada por la personalidad de Trico. Pero siendo honestos, aún no puede ver claramente, que algunos sí son solamente errores. Sin embargo, no le quitan ni una pizca a lo entrañable, lo bonito, que es la historia de The Last Guardian, que sin duda alguna es uno de los mejores juegos de este año, y al cual valió la pena esperarlo por tanto tiempo. Y este fue nuestro tercer capítulo de los mejores videojuegos del 2016, yo soy Eduardo Ramírez y les deseo feliz navidad y felices fiestas, nos vemos la próxima semana.